¿Qué es el trabajo colaborativo? Respecto a trabajo colaborativo, el desafío fue poner a trabajar a diseñadores, maquetadores, programadores, editores de video y también periodistas. Y a veces los periodistas estamos acostumbrados a trabajar solos y trayendo esto de lo audiovisual, que siempre en los equipos de video trabajamos en equipos grandes, porque desde al iluminador, al talento, al director, un montón de gente, tratamos de comunicar esa nueva forma de trabajar colaborando unos con otros. Otra cosa que se instaló es el tema del trueque cognoscitivo, es decir, me siento al lado de alguien que tiene otra profesión, pero del que puedo aprender todos los días y lo mismo pasa en sentido inverso.